Hablamos con el director general de esta linda cadena de hoteles Blue Bay que está por todos los lugares más emblemáticos, costeros además y que un año más nos damos cita aquí en Fitur 2000 TS y vamos a hablar de la propuesta a nivel turístico que tenemos aquí que son muchas y hay que promocionar, hay que promocionar el turismo y lo hacemos desde aquí, desde Madrid, en esta 33ª edición. Don Joaquín, buenos días, es un placer para mí poder hablar con usted en estos días aquí en Madrid, que nos vemos en Marbella mucho. Pues sí, pues sí, pero también es muy bonito ver a Madrid. Realmente en Marbella hemos vivido un momento muy bonito como los últimos que fue esa entrega de los premios oro también a empresarios de Marbella. Tenemos la oportunidad de estar galardonados en ellos, fue un orgullo para nosotros. De verdad, le doy la enhorabuena porque nos estáis siendo genial y además en los tiempos que corre, la gran capacidad hotelera que tenéis que son muchos los hoteles. ¿Cuántos hoteles tenéis esparcidos? Ahora mismo funcionando y en operación plena somos 23 establecimientos. Lo que ocurre es que sí estamos firmando y terminada la operación legal con Dubái, que abrimos el 30 de junio estos tres magníficos hoteles de aquí atrás. El edificio es altísimo, ¿no? ¿De cuántas plantas? Hay 40 plantas por edificio, 40 plantas por edificio, de los cuales dos de ellas son hoteles de apartamentos y la otra funciona como hotel. Quizás el Emirato Árabe es un reclamo importante para promocionar el turismo. Bueno, pues sí, es un núcleo importante emergente, es un sitio exótico, es un sitio donde se ofrece playa a más a más de la que la gente se puede suponer que solamente son grandes edificios, grandes compras, mucho calor. No, es un centro de vacacional total y absoluto. Como director general de esta cadena tan importante, diríamos, ¿cuál es la clave fundamental para vosotros a la hora de atraer el turismo? Bueno, independientemente de una buena promoción, que gracias al equipo comercial y de marketing que dispone el grupo Blue Bay, pues se está realizando. Hay unas campañas online, hay unas campañas de medios de comunicación, hay unas campañas de prensa y el vis-a-vis que es el más importante. Nuestra mayor publicidad es el cliente satisfecho. Bueno, pues ¿cómo ve usted Fitur? Este año, 2013, ¿lo ve usted más tranquilo que años anteriores o por lo contrario ve mucha afluencia de público? Bueno, los pasillos pueden demostrar que hay menos capacidad de instalación de representantes de promoción turística, pero lo que sí es cierto es que los visitantes existen y los visitantes son de calidad, que eso es lo importante. El vis-a-vis en esta casa no ha sido siempre y creo que continuará con el éxito que siempre ha tenido. Don Joaquín, la próxima cita, entrevista, la haremos en Marbella, espero. Yo con mucho gusto, sabe que usted siempre es bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.